Más allá del silencio Ahora las estructuras criminales están raptando personas para obligarlas a hacer parte de sus bandas criminales para generar miedo y zozobra en las diferentes comunidades Nuestra periodista Siria Ortiz le hizo el seguimiento a una chica de tan solo 18 años de edad que estuvo retenida durante 6 horas Veamos Durante 6 horas Giselle, una joven de 18 años duró privada de su voluntad porque se negó a trabajar para ellos El 18 de agosto a las 8 y 30 de la noche sale Giselle de esta vivienda quien metros después se topa con una patrulla y les manifiesta haber sido golpeada y abusada por cuatro sujetos Ocurrió en el barrio La Libertad, ubicado en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá Cuatro personas en contra de ella, quienes fueron capturados el mismo día del rapto Estos hechos estaban siendo cometidos por no hacer parte de la estructura criminal a la que ellos pertenecen Parece un barrio tranquilo, pero detrás de estas calles hay una gran cantidad de microtraficantes que ahora no les importa lastimar a otras personas con tal de conseguir su cometido El patrullero Estevin Atencia fue el primero que auxilió a Giselle y pidió refuerzos para poder ingresar a la vivienda Se trató por temas de estupefacientes Ellos tenían la intención de oprimir a la muchacha para que ella pues hiciera la venta de estupefacientes A lo cual ella pues les dice que no ¿Pero se escucharon algo o no? Esta mujer mientras estuvo retenida fue maltratada Pudo observar la piel muy rojiza, simulación de golpes, tenía pues algunas heridas tipo rasguños en el rostro, en el cuello Lo que le alcancé a ver de las manos también tenía como un tipo de magulladura, podría decirse así Se levantó un poco el buzo y también tenía una herida sobre su abdomen Una modalidad poco común en la capital colombiana Ahora los delincuentes están obligando a algunos ciudadanos a pertenecer a sus estructuras delincuenciales Así que consultamos con Andrés Nieto, experto en seguridad La guerrilla era quien separaba a las personas en los diferentes pueblitos Ahora se están implementando estas modalidades en la ciudad Lastimosamente esta dinámica de secundro también tiene un dato que es importante mencionar Es que para los años 70s, 80s y principios de los 90s pensábamos que los únicos que se juntaban eran los grupos armados al margen de la ley Y con fines netamente económicos de rescate Hoy hay cuatro tipos de secundas El secundro extorsivo, el secundro de intimidación, el secundro de venganza Y el secundro de toma territorial o de marcar esos límites geográficos En términos de dónde está el control para los barcos En vista de que la joven se negó a las pretensiones de la banda Estos sujetos le pidieron a su mamá 3 millones de pesos Ya pronto preguntándole más detalladamente a la señora cuando nos la encontramos en el CAI Ella nos dice que a ella le llegan unos mensajes, inclusive hasta unas llamadas de manera extorsiva Que tenían a su hija en cierto punto y que si ella no daba la cantidad de 3 millones de pesos Pues no le liberaban a su hija Consultamos con el concejal Andrés Barrios ¿Qué está pasando con las estructuras criminales? Cada día se aprovechan de la vulnerabilidad de algunos jóvenes Las estructuras delincuenciales y criminales están dedicadas a reclutar a jóvenes A meterlos no solo en el consumo sino ahora a pertenecer a las diferentes estructuras Con la promesa además del dinero fácil Realmente si no se ataca de frente el consumo y el expendio Pues esto va a ser sin duda un foco de delincuencia y de criminalidad Un momento que nadie quisiera pasar a sus 18 años Es un asombro que uno siente De pronto uno no piensa que este tipo de situaciones ocurran en un barrio Bueno de pronto en un cuadrante donde uno día a día, turno a turno Uno realiza los patrullajes, conoce tantas personas Y de pronto no se piensa que pueda ocurrir esto La comunidad sabía que esa vivienda era un expendio de estupefacientes Los arrendatarios apenas duraron 15 días Y ya hoy tendrán que pagar por lo que hicieron Los microtraficantes durante años han sido un dolor de cabeza Para las localidades como Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar Donde la policía está en una lucha constante Por lograr contener este cáncer imparable Cuando se sacan las bandas grandes Las pequeñas empiezan a fortalecerse para quedarse con esos negocios Y como tienen menos estructura, menos personas vinculadas Empiezan también, como se dice popularmente, a reclutar A vincular personas Ya no solo a los jóvenes, porque no son un grupo armado Sino a cualquier persona que les sirva, por ejemplo, de centro de acopio O de dejar la droga mientras la reclaman De líneas de distribución Que puedan marcar ciertos puntos para saber por dónde pasa la bicicleta Que hace la distribución O en lo que conocemos como carritos o cajas Y son puntos donde la gente deja el pago Y posteriormente se le entrega, por ejemplo, la droga o el elemento hurtado Directamente en su casa Pese a las lesiones que tenía Giselle en su cuerpo Los presuntos delincuentes afirmaban no haber cometido este hecho Las cuatro personas manifestaban que en ningún momento Que ella no había estado ahí Que eso era mentira de ella Que ella lo hacía por conflictos que tenían de pronto desde el pasado O bueno, eso era lo que trataban de decir Esos microtraficantes pasaron de expendedores a raptores Sin embargo, tendrán que pagar por los delitos de semestro extorsivo Y lesiones personales Suscríbete ahora y descubre lo que otros No se atreven a contar Más allá del silencio Más allá del silencio Más allá del silencio